3, 2, 1, grabando. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy es 23 de febrero, 3 y 35 de la tarde y vamos a continuar con el curso de introducción a las comunicaciones electrónicas. Hemos hablado de señales, hemos hablado de señales analógicas y de señales digitales, hemos hablado de señales de entrada o input que recibimos de los sensores, hemos hablado de señales de salida o output que emitimos hacia los actuadores. Y bueno, pues vamos a ir viendo como los sistemas de control domótico, inmótico para edificios, para control industrial, hacerlo solo con señales nos lleva un momento dado que tiene una complejidad que no es aceptable. Y eso nos obliga a pasarnos al universo de los protocolos. Los protocolos no son perfectos, nos dan otro tipo de problemáticas como puede ser el direccionamiento, como puede ser el medio compartido. Ya no hay un cable dedicado para cada señal, pero nos dan muchas ventajas en cuesto a gestión de la complejidad. Voy a compartir mi pantalla y tengo aquí alguna presentación preparada. ¿Se ve bien mi pantalla? Bueno, entonces, como he venido diciendo a lo largo de las sesiones anteriores, los sistemas originalmente y todavía muchos sistemas tienen señales de entrada y señales de salida. Señales de entrada que vienen de los sensores y señales de salida que se emiten hacia los actuadores. Esto nos permite tener sistemas que son autónomos, que son simples, que son muy sólidos. No hay ningún problema. Normalmente recibimos las señales de los sensores y emitimos las señales hacia los actuadores. Por ejemplo, un termostato, la demanda de calor, por ejemplo, una alarma, también puede ser un esquema como este. Una alarma sería un dispositivo que tiene un detector de movimiento, un teclado de armado y desarmado y una sirena. El detector de movimiento es una entrada digital, digital input, o hay movimiento o no hay movimiento. El teclado de armado y desarmado sería otra entrada digital. Está la alarma armada o no está armada. Y la salida de la sirena sería una salida digital o digital output. Disparo la sirena o no disparo la sirena. Os va a dar la risa. Pero, por ejemplo, este es el sistema de alarma más simple del mundo que lo monté una vez en unas promociones y simplemente es un sistema vía radio donde tenía un detector de movimiento a pilas, un mando de armado y desarmado a pilas y vía radio se vinculaba a la sirena. Y la sirena simplemente recibía la orden de armado o desarmado. También tenía un botón de pánico para ponerse a pitar. Y en situación de armado, si se detectaba movimiento, pues hacía que pitara la sirena. Más simple, no existe. Y, pues bien, unos 60 euros PVP este sistema que en su día vendimos. No comunicaba con nadie, pero bueno, tú por lo menos te podías ir de casa, armabas la alarma y si alguien entraba, por lo menos eso se ponía a pitar. Más sencillo, no va a la feria. Históricamente, los autómatas programables y muchos sistemas tenían este esquema. Simplemente, pues tenían entradas, salidas. Ahí veis un esquema. Este es un esquema de un automata programable de un curso de finales de los 80. El automata programable tenía entradas, salidas y como mucho, pues tenía un puerto de serie o un puerto paralelo para conectar una impresora o para conectar un ordenador y programarlo y poco más. Por ejemplo, podemos tener un esquema como este, donde podemos tener una serie de señales y un nodo manda señales a otro nodo y un nodo manda señales a otro nodo. Esto, aunque no lo creáis, lo utilizan, por ejemplo, mucho la gente que trabaja en climatización. Podemos tener un sistema de calefacción donde hay una temperatura de consigna y una temperatura de la casa, o sea, una temperatura deseada y una temperatura de la vivienda y esto provoca una salida, es decir, estoy por debajo o por encima de la temperatura de consigna, es decir, hay demanda de calor o no hay demanda de calor. Pero luego el sistema tiene que tener en consideración la temperatura del agua, tiene que tener en consideración si está en modo invierno o en modo verano para decidir con una salida si enciende el quemador o si enciende la bomba de agua o si enciende la bomba de gasoil, porque puede darse la circunstancia que con la temperatura del agua que está circulando por los radiadores sea lo suficientemente alta como para hacer circular el agua en demanda de calor sin tener que encender la bomba de gasoil o el quemador. Esto es un esquema bastante habitual de dispositivos con entradas y salidas y con señales. Y repito, es algo muy habitual, es algo que permite hacer sistemas aislados, que permite hacer sistemas estables, sistemas potentes y bueno, pues tiene su cierta razón de ser. Por ejemplo, aquí tendríamos un sistema de climatización con tres nodos, el termostato, la caldera y el control de las bombas. El problema es que en general, en cuanto crece un poquito el número de nodos y crece un poquito el número de señales, pues esto crece mal y es muy poco flexible y la complejidad se dispara muy rápidamente. Necesito algo que si ocurre cualquier evento en el mundo real, en la entrada 4 del nodo número 1, pues poder fácilmente desencadenar una acción en el nodo 8 salida número 3. Entonces, necesito conectar los nodos con un idioma transversal que les permita comunicarse entre ellos de manera sencilla, dar órdenes entre las entradas y las salidas. Lo que necesito es un protocolo de comunicaciones. Entonces, me gustaría que quedara bien claro que esto es una señal y esto es un protocolo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto es una señal que entiende todo el mundo, está expulsado o no está expulsado. Y esto es un protocolo que me permite comunicarme contra toda la flota de barcos de golpe, lo cual le da mucha más potencia de comunicación, pero por contra, pues hay que definir un alfabeto, hay que definir unas órdenes y hay que adiestrar a una serie de personas. Esto no requiere casi ningún adiestramiento, todo el mundo lo entiende. Esto me da mucho más juego, pero requiere de bastante más. Entonces, bueno, pues al final del día es necesario poner otro medio de transmisión, hemos hablado aquí de medios de transmisión, radio o cable, hemos hablado de conectores, pues hace falta poner un medio de transmisión adicional para que los nodos puedan hablar entre ellos. Pero resolvemos algunos de los problemas de la complejidad, pero bueno, pues surgen nuevas dificultades que tenemos que resolver. Todos los dispositivos tienen que hablar este nuevo idioma y luego va a haber un medio compartido en el que no todos pueden hablar a la vez. Y además, como todos están escuchando, los mensajes deben ser entregados al destinatario correcto. En el esquema de señales, la señal sale de un sensor y llega al nodo o se emite desde el nodo y llega al receptor y es, digamos, unidireccional, hay un cable que lo conecta. Aquí ya no puede haber varios destinatarios, entonces tenemos que resolver este problema y bueno, pues hay que direccionar, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a ir viendo esto poquito a poquito. Bueno. ¿Cómo son los protocolos de comunicaciones? Bueno, pues al final siempre los humanos intentamos hacer los sistemas a nuestra imagen y semejanza un poco. Es bastante divertido. Me sigue resultando muy divertido, por ejemplo, como los humanos hacemos las cosas a nuestra imagen y semejanza. Me sigue resultando muy interesante que el botón grabar sigue teniendo forma de disquete. Cuando la mayoría de la gente que hoy por hoy le da al botón grabar nunca ha visto un disquete en su vida y no sabe ni lo que es, ¿no? Pero bueno, pues es un poco así. Probablemente habría formas mejores de hacerlo, pero los protocolos humanos, el protocolo del correo electrónico, el protocolo de las páginas web y muchos otros, se parecen a los protocolos humanos anteriores a los sistemas desarrollados y a la electrónica. Entonces, básicamente, en el protocolo humano lo que hacemos es que al iniciar la comunicación un dispositivo se dirige a otro y le dice, hola, ha iniciado una comunicación, la ha utilizado en un idioma y ha utilizado una palabra que quiere decir, ¿estás en disposición de querer hablar conmigo? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Me abres tu atención? Si lo he entendido y hablo ese idioma porque me ha dicho hola y no me ha dicho hello, ni bonjour, ni otra cosa, pues puedo contestar, hola, estoy dispuesto a escucharte, tienes toda mi atención, continúa por este camino que vas bien. Y entonces, pues le puede hacer una pregunta, le interpela, ¿tienes hora? ¿Qué hora es? ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está el estanco más cercano? El receptor recibe esa interpelación y la responde, pues son las 4 de la tarde. Y finalmente, pues hay un telegrama que dice, gracias, hasta la próxima, adiós, hasta luego. Es un telegrama de, bueno, mensaje recibido, cierro la comunicación y la termino. La forma de pintar los protocolos, tanto humanos como no humanos, suele ser así. Se pintan dos líneas de tiempo, se pintan A y B, el emisor y el receptor, y se van pintando como unas flechas donde uno habla y el otro contesta, uno habla y el otro contesta, uno habla y el otro contesta. Eso es un protocolo humano. Entonces, bueno, pues en las comunicaciones electrónicas, en los protocolos, es un poco parecido y lo único que se hace es que se estructura el tipo de mensajes que se pueden enviar, el tipo de mensajes que sirven para abrir la comunicación, para cerrar la comunicación, para pedir un dato, para recibir un dato. Se estructura el formato de esos mensajes y las acciones que se pueden llevar a cabo. Y, ¿cómo es el direccionamiento? Tú puedes preguntar, ¿qué hora es? O puedes preguntar, ¿qué hora es Juan? ¿Qué hora es Antonia? ¿Qué hora es Elena? Pues yo, Juan, te digo que son las 4 de la tarde. Es diferente a contestar para todos, son las 4 de la tarde. Este tipo de cosas se estructuran en los protocolos. Ahí veis, por ejemplo, como es una petición TCPIP entre un ordenador y un servidor, donde primero hace una apertura, dice, oye, ¿tú hablas TCPIP? ¿Estás dispuesto a contestarme? Sí, sí, yo hablo TCPIP. Bueno, pues dame la página web. Por ejemplo, aquí pone universidadenavarra.es, podría ser marca.com o lanuevaespaña.es, lo que sea. Y, bueno, pues ahí va. Y ahí van los textos, las fotos y todo lo que quieras. ¿Ya te he mandado todo? Vale, todo recibido. Hemos terminado. En general, los protocolos suelen ser algo como esto, ¿no? Entonces, bueno, pues los protocolos especifican los mensajes, pero también especifican el formato de los datos, el enrutado, las velocidades de transmisión, etcétera, etcétera. El problema que tienen los protocolos es que tienen también una gran complejidad. Entonces, se suelen estructurar en capas, ¿vale? Los protocolos de comunicación se estructuran en capas. La Unión Internacional de Telecomunicaciones estructura las capas del modelo OSI 7-8. En TCPIP estructuran cinco capas. Nosotros, para simplificar en esta formación, vamos a hablar solo de tres capas. La capa de aplicación, la capa de red y la capa física, ¿vale? Como os decía, bueno, pues el tema de las capas lo que nos permite es estructurar la información de una manera sencilla, modularla y también, pues hacer que el cambio de una capa sea transparente a las demás. Lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Imaginar, por ejemplo, el jefe de una empresa A que escribe una carta para la empresa B. Le escribe la carta y se la da a su secretario o a su secretaria y le dice para quién es. El secretario o la secretaria le pone una portada y lo manda por fax. En la empresa B, pues el fax llega a su destino. El secretario, secretaria o asistente agarra el fax, agarra la portada, le quita la portada, pero lee en la portada cuál es el destinatario y se lo entrega a su jefe en la empresa B. Esta sería una forma de comunicación. Bueno, pues podéis imaginar que la capa física, la capa que físicamente ha llevado la carta, ha sido el fax. Lo hemos mandado por fax. Al haber separado las tareas de esta manera, digamos entre comillas por capas, nos podemos preguntar, ¿se notaría si la carta, en lugar de ser mandada por fax, se hubiera mandado por mensajero? Pues no, no se notaría. El director de la empresa B no tiene forma humana de saber si la carta ha llegado por fax o ha llegado por mensajero. Si cambiáramos la capa física, la única diferencia es que en la empresa A, el asistente, secretario o secretaria habría metido la carta en un sobre, habría puesto el destinatario, habría llamado a la empresa de mensajería, habría venido el mensajero, habría cogido el sobre, lo habría llevado en la moto y lo habría entregado en la empresa B. El secretario de la empresa B saca la carta del sobre y la entrega al director. Entonces, esta es un poco la razón de ser, de estructurar los protocolos en capas. Desde un punto de vista de los protocolos, da igual que la capa física, la carta se haya transportado por fax o se haya transportado por mensajería. Pues exactamente lo mismo, os pregunto, cuando yo estoy leyendo el periódico con mi navegador de internet, ¿hay alguna diferencia en si veo el periódico con un ordenador conectado por cable o conectado por wifi o conectado por 4G? No hay ninguna diferencia. Estoy cambiando la capa física, como físicamente me estoy conectando a la red, pero a nivel de capa de aplicación estoy viendo exactamente la misma serie, la misma foto, el mismo periódico. ¿Lo entendéis esto? Bueno, pues esa es un poco la estructura de capas. Entonces, cada capa, en este caso podéis verlo, cada asistente o secretaria tiene una interfaz hacia arriba y una interfaz hacia abajo. Entonces, tú te comunicas para arriba y transmites y te comunicas para abajo y transmites. ¿Vale? Y las capas son todas perfectamente intercambiables. Me resulta también muy interesante de llamar vuestra atención de que esta estructura de capas nos da una potencia enorme y una flexibilidad enorme. Pero hay que pagar un peaje. Los mensajes hay que encapsularlos y desencapsularlos. Cada vez que bajamos por las capas, hay que meter un encapsulamiento adicional para poder luego desencapsular en la entrega. ¿Vale? Cuando he mandado la carta por fax, hay que poner una portada con el número de destino y la persona de destino. Cuando la he mandado por mensajero, hay que ponerle un sobre. Eso es lo que llamamos el encapsulamiento y el desencapsulamiento. Entonces, eso provoca que la eficiencia de la transmisión en las redes de datos, en los protocolos, nunca sea el 100%. Porque gastamos un montón de datos en encapsular y desencapsular los mensajes, los telegramas. ¿Vale? Por eso, cuando, por ejemplo, tú tienes que hacer una prueba de velocidad o quieres hacer una prueba de velocidad en tu casa, te has comprado fibra a 600 megasimétricos y haces una transmisión y quieres transmitir un fichero de 600 megas, no tarda un segundo, tarda bastante más. Porque el fichero hay que encapsularlo y desencapsularlo, procesarlo. Entonces, de tasa de bits efectivos que han pasado por el canuto, efectivamente han sido 600 megas por segundo. Pero con una eficiencia que, bueno, en Ethernet puede estar en torno al 70, el 80%, pues la velocidad es menor que esa. ¿Vale? Bueno, entonces, como los sistemas son complejos y los protocolos son complejos, pues las capas nos permiten modular y estructurar los protocolos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un protocolo lo que nos establece es un esquema de comunicación a seguir de cómo estructurar los mensajes, cómo estructurar los datos, cómo encapsularlos, cómo enviarlos. Incluso hay control de gestión, control de flujo, control de errores, órdenes de entrega, direccionamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vuelvo al ejemplo de las secretarias. Imaginaros que en vez de mandar una carta, el jefe A quiere mandarle al jefe B un memorándum de 10 tomos de 1.000 páginas cada uno, ¿no? Y entonces dice, toma, envía esto. Y entonces la secretaria de la empresa A dice, bueno, te lo voy mandando, tomo 1, tomo 2, capítulo 1, capítulo 3, lo que sea. Y resulta que en uno de los mensajes la moto derrapa, se estampa y se queman. Bueno, pues en la empresa B es posible que la empleada de la empresa B diga, mira, recibidos los tomos del 1 al 4, el 7, el 8 y el 9, pero me falta el 6, vuélvemelo a enviar. No le pide que envíe todo, es una locura. Por los protocolos de comunicaciones hoy por hoy, tienen todo este control de flujos, control de errores, y realmente funcionan así. Y por eso funciona también Internet. Y por eso podemos hacer todas las barbaridades que hacemos de que uno pueda ver su serie favorita según va viajando en el autobús. Porque se te van entregando los telegramas y aunque haya pérdidas por el medio, el sistema es capaz de volver para atrás, darte lo que te falta, pegarlo a lo que sí ha llegado y seguir hacia adelante. Todo lo más que vais a ver es un microcorte o una imagen que píxela un poco, pero es capaz de avanzar. Bueno, y para ilustrar todo esto, voy a hablaros de, bueno, uno de los primeros protocolos de comunicaciones electrónicas que realmente se estructuraron y que realmente supusieron una gran revolución. Y la gran belleza de todo esto es que lo inventaron en Hawái en los años 60 y mucho de lo que tenemos hoy por hoy en redes de ordenadores es heredero de esto y no ha cambiado en gran medida. Os voy a hablar de la LOA o la LOHA y el LOHA ranurado. ¿Alguien sabe lo que es LOA o LOHA cuando uno va a la zona de Asia-Pacífico? Es un saludo o una bienvenida, ¿no? Entonces, bueno, pues en Hawái, en este archipiélago de los Estados Unidos, un estado de los Estados Unidos en medio del Pacífico, pues inventaron el LOHA-NET o el LOHA simplemente para comunicar entre los ordenadores de Hawái. Fue desplegado por primera vez en los años 70 y, aunque ya no se usa, pues sirve como concepto casi universal en el Ethernet actual. Antes de ALOHA, la mayoría de las comunicaciones entre los ordenadores eran comunicaciones punto a punto. Se hacía la llamada por teléfono y un ordenador era capaz de hablar con otro. Esto lo hemos llegado a ver algunos con el modem, que hacía la llamada. Hacía... y se conectaba. Y de hecho, en los orígenes, el modem literalmente se colocaba el teléfono sobre el modem con el micrófono y el altavoz. Luego ya se modernizaron un poco y le pinchabas el de RJ11. Pero bueno, si veis la película esta, que es el fotograma que hay aquí, es de la película Juegos de Guerra, donde el chico hackeaba las notas del instituto y literalmente cogía el teléfono y lo plantaba en un modem. Bueno, pues hasta la LOA, las comunicaciones eran punto a punto. Entonces, bueno, pues el ALOHA consiguió una auténtica red donde todas las computadoras conectadas podían enviar datos en cualquier momento sin necesidad de intervención por parte del operador y se podía ver envuelto cualquier número de computadoras. Con lo que esta transmisión radio, pues se bajaron un montón los costes y se podía utilizar el canal. Vosotros imaginaros que no se hubieran inventado estas cosas y que aquí en el aula donde estamos ahora, cada ordenador para comunicar tuviera que esperar a que comunicara otro, a coger la línea del teléfono y que solo hubiera comunicaciones punto a punto con internet. Comunica uno, luego comunica otro. Sería una locura. No sé si os llama la atención. A mí me llama mucho la atención. Cada uno se sienta en su ordenador, se pone a navegar por internet y los ordenadores no piden permiso a los de alrededor para comunicar y siendo que tenemos una red compartida. Pero qué magia es esa. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues lo voy a tratar de explicar. El verdadero problema que tenían en la Universidad de Hawaii es que ellos se podrían plantear poner unos radioenlaces entre cada isla y entre cada ordenador, pero claro, cada radioenlace sería un radioenlace muy caro y dedicado. Es algo así como, bueno, vamos a poner, vamos a dar a cada pareja de ordenadores que tienen que hablar o un ordenador central y a cada ordenador una pareja de walkie-talkies, cada uno con su canal especial y cada uno tendría su canal. Es decir, que hubieran inventado unas conexiones punto a punto. Eso no es viable. Otra solución que habrían podido tener es decir, bueno, pues vamos a dar una ventana de tiempo a cada ordenador. Por ejemplo, cada minuto para un ordenador. Esto es lo que se llama multiplexación en el tiempo. Cuando uno tiene que repartir un medio compartido puede hacer la multiplexación en el tiempo o multiplexación en frecuencia. Multiplexación en el tiempo significa, pues es como si hicieramos aquí un programa de debate y yo dijera, vamos a hacer un debate, pero como esto no quiero que se convierta en un giri-gai, no voy a permitir que hable todo el mundo a la vez. Voy a dar turnos de palabra. Debo hablar primero el primer alumno un minuto, el segundo alumno un minuto, tercero un minuto. Eso es multiplexación en el tiempo. O podría hacer multiplexación en frecuencia. Es decir, podría darle a cada alumno un walkie-talkie en un canal, en una frecuencia y yo tener todos y esa sería mi forma de hablar con todos. Evidentemente, bueno, para la época, para conexiones punto a punto y comunicaciones entre ordenadores más o menos se arreglaban, pero esto no escala y esto no es, bueno, pues no es desarrollable en el tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en la época las soluciones eran la multiplexación en el tiempo, estas ranuras o turnos de palabra o la multiplexación en frecuencia. Es decir, una frecuencia específica radio para cada uno. Son buenas soluciones y se utilizaban, pero cuando tienes varias islas y casi 100 ordenadores en total en las redes originales al OA, pues no sirve. Entonces, ¿qué inventaron? Bueno, pues inventaron la solución para el medio compartido. Inventaron lo que se llama el acceso múltiple por detección de portadora. ¿Vale? Que a día de hoy seguimos utilizando el CSMACD, el Carrier Sense Detection Múltiplex. ¿Vale? Entonces, de nuevo, podríamos hacer aquí un programa de debate y las reglas del juego serían las siguientes. No hay turno de palabra y no hay frecuencias dedicadas. Si nadie habla, puedes empezar a hablar. O sea, si tienes algo que decir, dilo. Y si no, calla. Y lo único que hay que hacer es, bueno, si mientras tú estás hablando, alguien más habla y hay colección y no se te entiende, te tienes que callar y tienes que esperar. Pero como tienes algo que decir, luego vuelves a hablar hasta que puedas decirlo. ¿Vale? Esta sería la idea, ¿eh? Imaginaros que estamos aquí en el aula, de nuevo, haciendo un programa de debate. Y en vez de deciros que cada uno tenéis vuestro canal y vuestra frecuencia para hablar, o en vez de deciros que tenéis vuestro tiempo de hablar y vuestro turno de palabra, os dijera no. Si tenéis algo que decir, decirlo. Y si hay colección y hay gregari, callar, esperar y volver a decirlo después. ¿Vale? Esta es la idea. Y la idea se les ocurrió también, o vieron rápidamente, que funcionaría mejor si se dividían los mensajes en paquetes pequeños. Esta idea no funciona si alguien coge el turno de palabra y está dos horas hablando. Pero si dices tu frasecita y te callas, podría llegar a funcionar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, el aloa lo desarrollaron con esta idea. Ahí tenéis un poco el detalle, a 600 bits por segundo. Y ahí tenéis un poco las frecuencias. ¿Vale? Entonces, pues, nada, esta es la idea. Los ordenadores hablaban cuando tenían que hablar, comunicaban cuando tenían que comunicar y cuando había colisión, pues, callaban y los paquetes se perdían. Y luego repetían. ¿Vale? Aquí lo veis, por ejemplo, si tenemos los ordenadores A, B, C y D. Estos son transmisiones que hay colisiones. Entonces, son telegramas, paquetes, mensajes que se han perdido. Y los mensajes buenos son cuando el C ha hablado solo o cuando el A ha hablado solo. Y habría que reenviarlos más tarde. Entonces, ¿cuál es la clave del aloa y dónde dieron con la tecla? Repito la regla del juego. Si tienes datos que enviar, envíalos. Si el mensaje colisiona con otra transmisión, intenta reenviarlos más tarde. Vamos a hacer paquetes cortos para que nadie ocupe el canal mucho tiempo o no haya muchas colisiones durante mucho tiempo. Entonces, el kit de la cuestión es ¿qué es más tarde? Es decir, si yo he intentado hablar y ha habido colisión, tengo que esperar. ¿Pero cuánto tengo que esperar? Entonces, determinar un buen esquema de parado es lo que determina en gran medida la eficiencia del protocolo. Entonces, simplemente tuvieron que hacer dos cosas. Primero, que cuando los ordenadores transmitieran, transmitieran poquito tiempo. Y segundo, el esquema de parada tiene que ser aleatorio. Es como si yo os dijera de nuevo, vamos a hacer aquí un programa de debate. Os voy a decir, el que tenga algo que decir, que lo diga. Si hay colisión, si hay colisión, porque hay guirigay, que pare. Y que espere un tiempo y vuelva a decir, ¿y cuánto tiempo tiene que esperar? Pues os voy a dar un dado a cada uno. Tiras el dado, si sale un 1, esperas un minuto. Si sale un 2, esperas dos minutos. ¿Por qué? Pero lo que no puede ser es que si dos colisionan, si no tirarais el dado, volveríais a hablar a la vez. Volveríais a colisionar, volveríais a hablar a la vez, volveríais a colisionar. Eso es lo que se llama el esquema de parada. Entonces, esas son las reglas así de sencillas. Así lo inventaron. Simplemente, si tienes algo que decir, dilo, dilo entre gramas cortos y si hay colisión, tiras el dado. Y el dado te dice cuánto aleatoriamente tienes que esperar. Y una espera razonable. Bueno, pues creerme que solo con esto, en el EALOA, solo con esto, consiguieron un rendimiento del 18,4%. Es decir, de toda la capacidad de transmisión que tenía el canal, casi un 20% del tiempo se transmitían paquetes adecuados. Con un ahorro brutal en el punto de que no tenían ya que hacer conexiones punto a punto. Simplemente radioenlaces entre todas las islas, todos a la misma frecuencia. Todos podían hablar a la vez y había colisiones. El 80% de las veces había colisiones, pues te callas, tiras el dado y esperas. Entonces, bueno, pues fue una auténtica revolución. ¿Qué mejora se estructuró en el protocolo? Pues se hizo, la versión 2 fue el EALOA ranurado. El EALOA ranurado es como el forfé cuando vais a esquiar. Vienen las telesillas, tú estás esperando y digamos que hay un momento en el que te puedes montar. Y en el siguiente momento. Ranurarlo significa que el momento en el que puedes empezar a hablar está estructurado en ranuras. Con la idea de que cuando haya colisiones, las colisiones coincidan exactamente. Entonces, esto es como si de nuevo hicimos el programa de debate y repito las reglas mejoradas. Son, si tienes algo que decir, dilo. Si hay colisión, calla y espera tirando el dado. Pero, solo se puede empezar a hablar a los minutos en punto. ¿Vale? A los minutos en punto. Y luego pasa lo que pasa. Pero si tienes que volver a hablar es al minuto en punto, tirando el dado. Entonces, ranuraron el EALOA. ¿Cómo ranuraron el EALOA? Bueno, a este nivel lo que es más o menos sencillo es poner un reloj sincronizado entre todos los ordenadores y que ese sincronismo permanezca. O sea, la red tiene que tener un cierto sincronismo. ¿Vale? De manera que todos los ordenadores conozcan las ranuras a partir de las cuales pueden emitir. Entonces, pues ahí tenéis el esquema. Frente al esquema de antes, donde aquí un montón de telegramas había que tirarlos a la basura de manera desincronizada. ¿Vale? Lo veis aquí. Con el EALOA ranurado, cuando hay que tirar a la basura los paquetes, pues tiramos, estos tres los tiramos a la basura. Pero después ya tenemos el canal limpio para uno. ¿Lo veis? Porque están sincronizados. No se solapan. El solap es perfecto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es bastante interesante porque con el EALOA ranurado ya el rendimiento sube hasta el 36,8%. ¿Vale? Ya casi un poquito más del 25% de la capacidad de transmisión del sistema es válido. Entonces, bueno, pues el EALOA ranurado fue un gran avance. Entonces, bueno, pues aunque no lo creáis, estas características de la LOA del tiempo no difieren en mucho a lo que hoy en día se hace con el Ethernet y con el Wi-Fi y con sistemas similares en cuanto a solución del programa de acceso compartido, sea cable o sea radio, en la capa física, en las comunicaciones de datos electrónicas. Entonces, creerme que el acceso múltiple por detección de portadora y con alguna pequeña mejora es lo que tienen nuestros ordenadores por Wi-Fi o por Ethernet a día de hoy. Cuando tienen algo que decir, lo dicen. Si ven que hay ruido, callan, esperan, tiran el dado y vuelven a intentarlo. Y por eso funcionan las redes de ordenadores hoy por hoy. Y por eso funcionan las redes Wi-Fi. ¿Vale? Las estadísticas y todas las cosas que se desarrollaron en el EALOA y el EALOA ranurado, todavía hay muchos proyectos final de carrera y muchas tesis doctorales que siguen analizando esta maravilla que se inventó y que seguimos utilizando hoy por hoy. ¿Vale? Bueno. Gracias.